Para instalar mi servidor de Conquista 2.0 es muy sencillo, abren el enlace de la web que está en la descripción de este video, van a la parte donde dice Download y después escogen Mega, una vez que lo descarguen tendrán un archivo RAR, para descomprimirlo deben tener instalado WinRAR obviamente, dan clic derecho y extraer aquí, esa es la carpeta del cliente, en algunos casos el antivirus detecta algunos archivos como virus ya que no cuenta con la firma del autor digital, pero no se preocupen el cliente está libre de virus, para que se aseguren que siempre funcione el juego deben poner una exclusión a la carpeta del cliente, para esto van a Inicio, Configuración y luego Actualización y Seguridad, después van a Seguridad de Windows y finalmente va donde dice Protección contra Virus y Amenazas, estando allí se dirigen donde dice Administrar la configuración y luego a Exclusiones agregan la carpeta donde le dirán a Windows que no aplique el antivirus, en este caso busquen donde tengan el cliente, el mío quedó en Descargas adentro de la carpeta llamada Juegos, una vez que tengan esto hecho ejecutan el auto patch, ya que ha habido unos patches nuevos el juego los instalará automáticamente, por lo que deberán esperar un poco, a veces les saldrá un mensaje donde le dirán que no necesitan ayuda para ejecutar este programa, si les pide que tienen que descargar Flash 6, les dejaré el enlace en la descripción del video. Ya una vez dentro, simplemente ponen las credenciales que usaron para registrarse, si no lo hicieron, lo pueden hacer desde la web donde dice Register. Esto ha sido todo por este corto tutorial, si tienen problemas al instalarlo, por favor me lo hacen saber en la caja de comentarios, nos vemos en la próxima.